Son solo un centenar, pero constituyen la élite mundial de la investigación Nobel sobre cambio climático. Jóvenes de entre 20 y 35 años, llegados de países como Australia, India o Estados Unidos. A lo largo de tres días se reúnen en Morillo de Tau para poner en común los resultados de sus investigaciones. Javier es uno de ellos. Este catalán de 31 años trabaja para la Universidad de Nebraska. Analiza los efectos del calentamiento global en los lagos de montaña. Xavi, desde hace un año llevas a cabo una investigación en Estados Unidos en lugares como este, en Lagos de Montaña. Explícanos en qué consiste. Pues sí, mira, casi un año que estoy en la Universidad de Nebraska, en Lincoln, estudiando los lagos de alta montaña, concretamente los lagos de la cordillera de los Andes, en los trópicos de Sudamérica. Y el objetivo del proyecto es básicamente analizar cuál es la composición de unos microorganismos acuáticos que viven en estos lagos, ya que son muy buenos indicadores de cambios climáticos.